...generada por el coronavirus, es importante hacer un recorrido de las circunstancias que se están dando en la comunidad, en la sociedad, frente a esta situación, durante todas las manifestaciones de la epidemia. Hemos hablado ya en charlas pasadas del comportamiento de la pandemia, las características cambiantes de la información que dan los científicos, que continuamente han tenido que variar sus teorías y sus afirmaciones, porque, no porque desconozcan la situación, sino porque han presentado el comportamiento del virus, al pasar por las diferentes poblaciones, ha tenido mutaciones que llevan a cambios en la forma de presentarse, de manifestarse y en la forma de afectar la situación. Esto, además, ha llevado a que se establezcan para el control adecuado, para lograr un control de la tasa de infecciones, de la tasa de contagio en las comunidades, a establecer unas medidas de control y a establecer unas medidas, unas restricciones en la movilidad de la población, a fin de lograr un control efectivo que esperamos en un tiempo determinado resulte efectivo, resulte eficiente para lograr controlar, por lo menos, la afectación global que ha tenido la población en el mundo. Estas circunstancias del comportamiento de la pandemia, las restricciones para las diferentes comunidades y las medidas de control que se han establecido llevan a generar incertidumbre sobre la salud de las personas, la sensación de incertidumbre en las personas que no saben hoy cuando están frente a una persona que porta el virus o que está libre del virus, porque hoy ya se ha confirmado que existen los portadores asintomáticos del virus, pero a la vez también genera incertidumbre el hecho de saber que el virus no solamente se transmite por contacto con secreciones en superficie, sino que puede flotar en el aire. Eso lleva, además de la incertidumbre sobre mi estado de salud, lleva a un miedo generalizado que es reforzado por el manejo de los medios de comunicación, por la forma como se ha manejado la información, el dramatismo con el que se ha dado la información a las diferentes comunidades. Y a la vez, con todo el comportamiento del virus en las comunidades, como la dinámica que ha tenido la epidemia, la pandemia, ha sido necesario establecer como una de las alternativas de control restricciones a la libertad de movimiento de las personas para que no lleven el virus de una comunidad a otra, de un barrio a otro. Estas restricciones en la libertad de movimiento llevan a variaciones en la forma de vivir de todas las personas. Y al establecerse restricciones en la movilidad, al establecerse cuarentenas estrictas o cuarentenas inteligentes o cuarentenas variables, han tenido que recurrir a variar las formas de trabajo de las diferentes instituciones en la comunidad. Y ello lleva a cambios en la forma de percibir y de afrontar las dificultades que se generan en el trabajo. También la afectación a nivel global de la productividad, de la producción de la sociedad, ha llevado a cambios en la forma de remunerar los trabajos y en las posibilidades de trabajo en las diferentes empresas, lo cual también lleva a cambios en la economía familiar. Esto conlleva las restricciones, el miedo, los cambios en la economía familiar, las variaciones en la forma de trabajo, ha llevado a variaciones también en las dinámicas sociales. Estas circunstancias tienen una incidencia directa sobre las emociones, sobre el comportamiento de las personas. Entonces, dinámicas sociales, miedo generalizado, cambio en la economía familiar, las variaciones en las formas cotidianas o ya conocidas de trabajo representan novedades, las restricciones en la libertad de movimiento y no poder desarrollar las actividades que periódicamente desarrollaban libremente las personas, lleva a afectaciones emocionales. En este, cuando ya hablamos de la incidencia de todos estos cambios sobre las emociones de las personas, ya empezamos a ver la necesidad de plantear alternativas para mitigar el impacto de esas variaciones en la comunidad y en cada una de las personas que están siendo afectadas de manera indirecta por el comportamiento de la epidemia. En cuanto a las dinámicas sociales, se plantea que deben buscarse alternativas para mantener el contacto con los conocidos, con las personas con las que regularmente se desarrollaban esas actividades y es pertinente siempre recomendar a las personas buscar hacer el ejercicio de evaluar cuáles serían esas alternativas para mantener ese contacto. E igual es recomendable fomentar la realización de reuniones con amigos a través del uso de tecnologías, como por ejemplo el uso de redes para reuniones virtuales. En cuanto a la incertidumbre sobre la salud, la incertidumbre que tienen las personas por la salud, por el mismo comportamiento del virus, es importante la recomendación de recurrir a fuentes confiables de información en salud y de información científica sobre el comportamiento de la enfermedad. Igualmente, es necesario que las personas consideren recurrir a información y recomendaciones de las autoridades, estar atentos a la información y las recomendaciones que dan las autoridades, porque regularmente lo que están buscando es mantener el control de la infección, lograr un control adecuado para toda la tasa de transmisión de la infección. Y hacer caso omiso a aquellas elucinaciones o conjeturas que la gente que desconoce el comportamiento de las enfermedades o personas inescrupulosas que quieren, con ánimo de protagonismo, salen a las redes o a los medios a hablar de cosas que no tienen un sustento técnico o científico. En cuanto al miedo generalizado, es recomendable recurrir a la información oficial. Siempre acoger la información que viene de fuentes oficiales o de fuentes científicas sobre el comportamiento de la enfermedad, el comportamiento del virus y sobre las medidas que se establecen, siempre buscando la explicación de para qué o por qué son esas medidas. Hay que afrontar la enfermedad con respeto, no con pánico, no con miedo. Siempre recordando que el miedo puede llevar a cometer errores por muy cuidadosos que las personas quieran ser para prevenir el contagio de la enfermedad. Entonces, básicamente, la recomendación es no tenga miedo exagerado frente a la enfermedad, pero sí reconozca que la enfermedad representa un riesgo de causar una enfermedad grave eventualmente. Y siempre seguir las recomendaciones que dan las autoridades en salud y las autoridades administrativas del territorio donde las personas se desenvuelven, se desempeñan. Hay que estar siempre informados a nivel de medios de comunicación sobre la información oficial que se publica en ellos. En cuanto al cambio en la economía familiar, para evitar las afectaciones, es importante recomendar a las personas la construcción de un plan de manejo económico, del manejo de la economía familiar, un plan de gastos, un plan de ahorro. Siempre recomendar recurrir al gasto en lo esencial, no continuar en gastos desmedidos. Siempre evaluar, hacer una evaluación de alternativas de ingreso frente a la incertidumbre que hay del comportamiento económico de las empresas y las eventuales dificultades que pueden generarse con unas medidas que se van a prolongar o se han prolongado a lo largo del tiempo después de la aparición y la declaratoria de la emergencia sanitaria a nivel mundial. Y hay que fomentar la cultura del ahorro siempre. En cuanto a las restricciones de libertad de movimiento, hay que siempre tener presente que se debe recurrir o hay que recomendar siempre a las personas que se debe recurrir a las salidas estrictamente necesarias. Mucho más cuando hoy estamos en una fase de mitigación de la epidemia donde es imposible saber quién está o quién no está infectado. Y hay que siempre evaluar, sopesar la necesidad o la consideración de movilidad, de libertad versus la seguridad personal, la seguridad a nivel de salud. Y es necesario recomendar que se desarrollen actividades compartidas con los demás miembros de la familia en casa. Hay que recurrir a dinámicas y juegos de grupo para compartir e interactuar con los miembros de la familia. Ya vamos a ver por qué. Hay otras formas, frente al tema de otras formas de trabajo que se han fomentado durante esta epidemia, es necesario que cuando las personas reciben una orientación o instrucción para desarrollar el trabajo en casa y varían su forma de trabajar en oficina, consulten sobre la modalidad del trabajo que le dan impuesto o que le han planteado para ver las diferentes alternativas para continuar desarrollando su trabajo regular. Y hay que documentar las alternativas de organización del trabajo. Acordar siempre con los jefes la forma como se va a desarrollar el trabajo para que esta nueva modalidad de trabajo en casa, de teletrabajo, no termine siendo objeto de interferencias por comportamientos y tratamientos no acordados entre jefes y trabajadores. Es importante hablar de trabajo en casa y de teletrabajo. En cuanto al trabajo en casa, pues es ir a desarrollar las actividades que regularmente se desarrollaban en el sitio oficial de trabajo, ir a desarrollarlos en la casa. Y en cuanto al teletrabajo, implica conexión continua con el lugar de trabajo o desarrollo del trabajo desde casa conectándose con los clientes. Es importante recordar que las personas están hoy recurriendo a una experiencia nueva en la cual no existía, para la cual no existía formación. Y esto puede representar una dificultad para manejar todo el desarrollo del trabajo con las actividades o las dinámicas del hogar. Hay que recordar también que puede haber horarios excesivos de trabajo, precisamente porque no hay acuerdos con la empresa o con los jefes para respetar ese tiempo de trabajo y no excederse, no recurrir a horarios excesivos que terminen afectando a la persona. E igual, recordar que cuando se desarrolla el trabajo en casa y no tengo posibilidades de interacción con el resto de compañeros o áreas de la empresa, pues trabajo bajo presión. Además, existen limitaciones para el control de los resultados y productos del trabajo, del desarrollo del trabajo. Y considerar que el trabajo en casa está combinado con las obligaciones domésticas por varias razones. Una, porque no contamos con el apoyo muchas veces de las empleadas que nos colaboran en casa mientras estamos en el trabajo, porque también están viviendo en la comunidad las restricciones de movilidad, o también porque al estar en casa las personas que dependen del trabajador se hacen más dependientes, más demandantes de atención, y porque ya estas actividades necesariamente tienen que desarrollarse en forma compartida con las actividades laborales. efectivamente, la demanda de atención de los miembros de la familia ya son desmedidas y no están sujetas a la barrera o a la distancia del trabajador en la oficina, sino que cuando el trabajador está en casa, la familia no tiene presente que durante el horario de trabajo está desarrollando actividades de trabajo y van y demandan atenciones. Sigue la misma situación de la incertidumbre sobre la salud de cada uno de los miembros de la familia. Todas estas circunstancias generan, son factores generadores de estrés. Igualmente, hablando del trabajo en casa y del teletrabajo, podemos tener dificultades para el desarrollo del trabajo por la falta de espacio exclusivo para el desempeño, para el desarrollo de estas actividades. Muchas veces las casas tienen espacios limitados o el mismo espacio debe ser compartido con los demás miembros de la familia que también están sometidos a las restricciones o a otras formas de trabajo o de desarrollo de las actividades cotidianas como la de estudio. Segundo, que hay una distancia del cliente, ya no hay una relación cara a cara con el cliente o con los usuarios de la función que desarrolla el trabajador. Además, pueden los trabajadores tener limitaciones o fallas en el acceso a las redes de comunicación para el desarrollo del trabajo. Y muchas veces las empresas omiten entregar herramientas de trabajo o ante este cambio que se ha dado, pues no dan abasto para disponerle a cada trabajador el equipo necesario para desarrollar el trabajo en casa. Y las personas deben usar sus propias herramientas en casa, pero se enfrentan a la dificultad de que la herramienta que tienen en casa puede ser necesario compartirla entre dos o más miembros de la familia para las tareas, las clases de los niños y para el trabajo de la pareja. Esto puede representar un factor de estrés, pero además puede representar un factor de interferencia a los resultados del trabajo. Hay interferencias de trabajo a nivel individual y hay interferencias por la falta o la dificultad para desarrollar el trabajo en equipo, porque todos los miembros de la familia, perdón, de la empresa, han salido a trabajo en casa y cada uno tiene responsabilidades individuales y responsabilidades colectivas. Entonces, cuando se está desarrollando el trabajo, podría ocurrir que necesitando una información, necesitando compartir el trabajo con otro miembro de la empresa, en ese momento el otro miembro de la empresa no tenga las posibilidades por estar desarrollando una responsabilidad individual o no estar conectado. Esto representa también un factor de interferencia a los resultados laborales. Y además, a esos resultados laborales puede sumarse como un factor de interferencia la monotonía del ambiente del hogar. Y además, la limitación para disponer de la información suficiente e inmediata del entorno de la empresa para desarrollar el trabajo. Todos estos elementos representan unos factores de interferencia a los resultados del trabajo. Igualmente, cuando revisamos las dificultades para tener resultados del trabajo, cuando nos encontramos que las personas tienen, empiezan a generar conflictos a nivel del entorno familiar por el tener que compartir o compartir dificultades, compartir dificultades de relacionamiento entre los diferentes miembros por las presiones económicas que se generan en estas circunstancias, por afectación o interferencias de las relaciones afectivas, cuando yo tengo que estar en contacto permanente con mi pareja, con mis hijos y no tengo la posibilidad de variar diariamente ese contacto permanente porque ya no salgo a compartir en el trabajo con otras personas y en otros entornos u otras actividades para regresar a casa a variar la actividad cotidiana. y además no es factible contar con suficientes espacios o ambientes para la distracción, pero también al combinar todo el contexto que se vive por la emergencia sanitaria y las restricciones de movilidad y el tener que llevar el trabajo a casa o desarrollar el trabajo en casa, tenemos afectaciones del sueño. todas estas circunstancias pueden llevar a generar estados de irritabilidad. Sumando todos los anteriores elementos con otros que podemos dimensionar en este momento. entonces ya haciendo la sumatoria de todos estos anteriores elementos que hemos descrito como la dependencia afectiva de los miembros de la familia, niños y pareja, la afectación emocional que tiene el cambio de la dinámica cotidiana, de la dinámica del trabajo, de la relación entre miembros de la familia, de las presiones del trabajo que llevan a una afectación emocional, la presencia de estrés generado por diferentes elementos que vimos anteriormente, la irritabilidad, la ausencia de tiempo para distracción, ausencia de espacios para cambio de ambiente. Muchas veces en la casa son tres ambientes, la habitación, la sala, la cocina y algunas veces hay patio. Falta de separación de ambientes físicos de la casa porque falta de experiencia, porque esto es una experiencia nueva y todavía la gente no tiene claro que podría generar esa separación de ambientes. La presencia de niños en el espacio de trabajo, no definir dónde están los niños cuando se está desarrollando las responsabilidades de trabajo y la falta de comprensión del trabajo del otro, es decir, yo no comprendo, no trato de entender la responsabilidad y el trabajo de mi pareja y mi pareja no entiende mi responsabilidad en el desarrollo de mi trabajo. Llevan a afectación de las relaciones intrafamiliares, de las relaciones padres-hijos, de las relaciones entre los miembros de la pareja y de las relaciones con otros miembros de la familia que no están en casa pero se conectaban ante y que también ante la situación de distanciamiento continuamente están buscando el apoyo cuando tienen las dificultades en casa. ¿Cómo evitar esa afectación de la que estamos hablando? ¿Cómo evitar o cómo reducir el impacto sobre las relaciones intrafamiliares de todos estos fenómenos que hemos hablado, que hemos descrito? En cuanto a la dependencia afectiva, se puede reducir esa demanda continua de los niños y de la pareja de atención y de apego en los horarios que no es el momento para dedicarles, estableciendo tiempos para el juego y el estudio con los menores, espacios físicos específicos en el hogar para desarrollar actividades lúdicas para el juego. Si hay patio, el patio o la sala generar un espacio en la sala de la sala generar un espacio seguro para el juego libre de riesgos o la habitación de los niños puede también convertirse como es natural para todos los que hemos sido niños convertir la habitación en un estadio de juego. La libertad para que los niños desarrollen su creatividad infantil no estableciendo restricciones y la verificación continua de generación de espacios seguros retirando elementos que representen riesgos como elementos punzantes, contundentes o cortantes o elementos que tengan riesgo de romperse. La afectación emocional se puede manejar con la diversificación de actividades en el hogar yendo más allá de las actividades del trabajo y de las actividades del compartir cotidiano con los miembros de la familia estableciendo horarios o cronogramas de actividades o listados de actividades que se puedan desarrollar de manera individual o grupal en la familia. necesario compartir experiencias y sentimientos entonces aquí es importante que los miembros de la familia puedan compartir lo que han vivido del desarrollo de su trabajo y lo que sienten aquellos sentimientos negativos y positivos para recibir retroalimentación de los miembros de la familia o también para que los miembros de la familia conozcan de las dinámicas que cada uno vive en el trabajo o en el estudio. Y cuando estas circunstancias tienen limitaciones para hacerse efectiva y otras circunstancias que no alcanzamos a mencionar acá es importante recurrir a las líneas de orientación psicosocial que están que hoy en día abundan en las diferentes comunidades en las diferentes ciudades. En cuanto al manejo del estrés es importante la recomendación del desarrollo de actividad física del ejercicio físico en casa establecer un horario para ese desarrollo de la actividad física y a la vez revisar o buscar consultar a cuáles son aquellas actividades de relajación que puede desarrollar una persona de manera individual o de manera grupal y fomentar el diálogo entre los miembros de la familia. La irritabilidad se puede manejar revisando cada uno de los agentes causales de la irritabilidad por ejemplo se habla de la interferencia o de la alteración del patrón de sueño es posible que con tantas preocupaciones la persona pierda el sueño regular y o llegue a tener un sueño no reparador es importante que cuando el sueño no ha sido reparador o no ha sido suficiente la persona pueda recurrir a un espacio de tiempo durante el día para compensar esa falta de sueño que tuvo en la noche o establecerse ejercicios para lograr o ejercicios o manejo de la dieta evitando las comidas pesadas en la noche para lograr la regulación la recuperación del patrón de sueño igualmente en el caso de la irritabilidad es importante consultar las alternativas de actividades de relajación el recurrir a música que sea relajante música que resulte con efectos positivos sobre cada una de las personas que recurran a ella un mecanismo de distracción y muy importante la separación de los ambientes en el hogar el ambiente para trabajo que puede ser una habitación un estudio o la sala pero necesariamente en ese instante cuando uno de los espacios se toma para el trabajo es necesario que a los niños se le asigne otro espacio para que puedan jugar o compartir en las actividades escolares importantísimo resaltar que es necesario diversificar las actividades diarias en el hogar hay que tomar tiempo para la distracción y ese tiempo debe ser un tiempo innegociable tiempo que debe respetarse por encima de cualquier circunstancia salvo situaciones de fuerza mayor que deben ser muy ocasionales es decir no deberían existir esas situaciones pero el tiempo asignado para la distracción debe ser un tiempo que se respeta bien sea porque es un tiempo para favorecerse individualmente o un tiempo para compartir en familia por tanto debe respetarse el horario asignado para este tiempo de distracción en este tiempo deben desarrollarse actividades variadas para que no se conviertan en actividades monótonas o aburridoras con el tiempo importante fomentar el juego en familia y es posible recomendar el recurrir al cine en casa que hoy hay diferentes mecanismos para acceder a él en cuanto a los espacios físicos en casa es necesario que se asignen los ambientes en el hogar y la asignación de esos ambientes en los diferentes espacios físicos en el hogar debe estar acorde con un proceso de decoración de acuerdo a la asignación funcional que se le dé a esos espacios y es importante asegurarse un espacio que tenga aire y luz natural en caso de que eso sea posible en cuanto a la comprensión del trabajo del otro la única forma con la que podemos lograr que otra persona que mi pareja que mis hijos conozcan cómo es mi trabajo es que yo comparta con ellos las experiencias que tenga en el desarrollo del trabajo muchas veces aún en condiciones regulares o naturales de trabajo diferentes a las condiciones de restricción actual o de otras formas de trabajo actual olvidamos y nunca compartimos esas experiencias y se vuelve una dinámica cotidiana donde nadie sabe cómo es el trabajo del otro en estas condiciones en estas circunstancias es importante recomendar el compartir esas experiencias el hacerse a una dinámica en la cual se vuelva costumbre compartir las experiencias en un corto tiempo en un espacio de tiempo breve que se seleccione y se vuelva rutina en el hogar donde puedo ser retroalimentado por mi pareja o por mis hijos o por los demás miembros de la familia y es importante acordar es importante acordar el respeto de esos ambientes de trabajo visto todo el panorama que hemos del que hemos hablado hoy donde encontramos afectaciones emocionales que finalmente evolucionan a condiciones de estrés pero que además se suma circunstancias que aumentan los niveles de irritabilidad en todos estos procesos de adaptación de cada uno de los miembros de la familia la generación de disfunción familiar por las circunstancias actuales bien porque hay una demanda excesiva de cada uno de los miembros de la familia bien porque interfieren en el desarrollo de las actividades que cada uno tiene bien porque no acatan las recomendaciones bien porque hay demasiado ruido sumado a la pérdida de la red de apoyo o al distanciamiento de la red de apoyo con lo que las personas de manera cotidiana pueden compensar las dificultades que tienen en el hogar o en el trabajo hoy todo sumado en un mismo ambiente el hogar esto lleva puede llevar a la pérdida de la capacidad de afrontamiento pero a la vez la persona puede tener una baja capacidad de afrontamiento a las dificultades y lleva posteriormente a la aparición de conductas hostiles frente a los miembros de la familia y a la vez termina en situaciones de maltrato verbal y psicológico que si no son identificadas oportunamente y no son manejadas por la persona o por las personas que rodean a esta persona que está cayendo en esta circunstancia terminan en situaciones de agresividad y de violencia física contra los niños ¿qué otras circunstancias pueden generar dificultades o situaciones de violencia contra los menores de edad? La circunstancia de compartir en un espacio de muchas personas en un espacio reducido es posible que las viviendas eventualmente sean la vivienda estrecha para el número de miembros de la familia pero es suficiente para el espacio para el sueño y porque durante el día se distribuye cada uno en sus obligaciones fuera de casa pero en estas circunstancias donde deben permanecer juntos donde deben estar muchas veces asinados en casa compartiendo los mismos espacios compartiendo las reacciones buenas o malas o inadecuadas de los miembros de la familia pueden generarse situaciones de intolerancia pero a la vez la misma restricción donde toda la gente deja de depositar energías afuera y todas las concentra en casa pueden llevar a aumento de las condiciones de irritabilidad que pueden conllevar a la reacción agresiva contra los menores las pautas que establecíamos anteriormente y las alternativas que hoy se ofrecen de las diferentes organizaciones sociales de las diferentes organismos de atención humanitaria de organismos de atención en salud de instituciones sociales en los territorios cuando oportunamente se recurre a ellos se puede contener y evitar que se lleguen a situaciones de violencia en los niños y niñas por ello es importante resaltar que aquí no es no es tan relevante hablar de las medidas que deben implementar las autoridades frente a los eventos de violencia sino que debemos adelantar acciones a través de medios masivos para reducir el impacto de estas circunstancias actuales y mitigar el riesgo de agresividad o de maltrato físico maltrato verbal maltrato psicológico a niños niñas y adolescentes igual es importante fomentar las líneas de orientación psicosocial para que las personas tengan una alternativa a la cual recurrir cuando se den estas circunstancias y cuando estén incurriendo o estén cayendo en estas dificultades de comportamiento eso básicamente es lo que tenía para el día de hoy y creo que doy el espacio para que habla para el compartir preguntas inquietudes y recomendaciones o aportes a la charla del día de hoy muchas gracias doctor Ronald por sus palabras antes de iniciar el proceso de preguntas le recuerdo a quienes aún no lo han hecho el dilicenciamiento obligatorio pues de la asistencia del día de hoy que hemos puesto en la charla a continuación como nos indicó el doctor Ronald cuando paso a la sección de las preguntas en estos momentos escritas no tenemos aún todavía muchos saludos por supuesto doctor Ronald tenemos bastantes de diferentes seccionales del país y queremos saber si hay alguna pregunta específica para el doctor Ronald pueden escribir su pregunta o escribir que deseen hablarla decirla y por supuesto el doctor Ronald podrá contestar en este momento hola muy buenas noches les saluda Cato Pico desde la ciudad de Manta bueno yo soy estudiante de educación física pero como es de conocimiento nosotros también vemos mucho lo que es la psicología me pareció muy importante porque en estos tiempos que se está viviendo esta situación las personas que están jugando un papel importante son los psicólogos porque se están encargando de ayudar mucho en lo que es la ansiedad y todo el tipo de conflictos que se le presenten mi interrogante viene más que sería una duda ¿cómo podríamos seguir fortaleciendo desde casa? porque yo tengo el conocimiento que no exclusivamente los psicólogos están brindando charlas a todas las instituciones en este caso fiscales más bien a las privadas si tengo conocimiento de que los psicólogos están trabajando ¿cómo podríamos hacer en mi caso estudiantes docentes padres de familia ayudar en este caso si sabemos en una situación de vulnerabilidad hasta los niños esa es una duda que yo tengo lo primero es que es posible hoy adelantar campañas a través de medios de comunicación masivos regularmente nos encontramos con canales locales de televisión en estos tiempos a los cuales las autoridades podrían recurrir para fomentar por ejemplo actividades físicas que se hacen regularmente en los días festivos para las comunidades por ejemplo en el caso tuyo como educadora física es posible que esas actividades que antes se hacían en grupo en grupos en los parques en grupos en las calles que se cerraban hoy se puedan hacer a través de un medio como la televisión y que la gente las personas puedan ver la televisión y hacer las actividades frente a las autoridades importante recalcar que las autoridades de familia que están responsables del manejo de los casos de violencia siempre o de maltrato a la población o al maltrato intrafamiliar siempre empiecen por las acciones preventivas en cada comunidad para nadie es un secreto que cuando se declaró la emergencia sanitaria la primera alerta que lanzaba que lanzábamos diferentes organismos era se va a incrementar el maltrato intrafamiliar la violencia intrafamiliar la violencia contra menores por una razón era esperarse todos confinados todos compartiendo el espacio todo el día pues llegar a un momento en que pierdan esa capacidad de tolerancia pero es importante hacer plantear este ejercicio para seguir con el siguiente ejercicio si en una comunidad cualquiera de nosotros se entera que un niño está siendo objeto de maltrato por lo menos en Colombia existe un sistema de bienestar familiar en el cual hace parte la policía de infancia y adolescencia las comisarías de familia los defensores de familia los centros zonales de bienestar familiar y los jueces de familia entonces automáticamente uno debe recurrir a la autoridad de familia para que verifique para reportar la situación que ha evidenciado para que ellos hagan la respectiva verificación y lo y desplieguen a los funcionarios competentes para hacer las intervenciones respectivas eso es la mejor medida con la que podemos abordar evitando terminar en un conflicto entre personas que no tienen ningún tipo de vínculo pero ante todo la prevención es lo primordial es lo prioritario en estas circunstancias prevenir prevenir antes que tomar medidas correctivas de tipo judicial o de tipo de restricción de la de la custodia de los niños básicamente siempre en todos los territorios va a existir una autoridad competente para verificar atender inicialmente y existirá una autoridad para hacer las intervenciones posteriores para lograr superar la situación muchas gracias doctor ronald continuamos con una pregunta del señor erinson almenares quien nos indica doctor cuál es la ruta de atención de violencia en niños niñas y adolescentes ahora en tiempos de pandemia doctor se encuentra en mute por favor puede quitarse el micrófono gracias la ruta de atención en violencia en estas condiciones de pandemia declaratoria de emergencia sanitaria sigue siendo la misma ruta que se da en tiempos normales que posiblemente se vea limitada porque hoy hay un ligero incremento hay un incremento significativo perdón de las situaciones de violencia intrafamiliar por las mismas circunstancias a las que ya de las que hablamos durante la charla pero sigue siendo la misma y es para el caso de Colombia nosotros recurrimos primero si es está implicado niños niñas y adolescentes a la policía de infancia y adolescencia regularmente en las ciudades está el 123 y con llamar al número de emergencias que en Colombia es el 123 en otros países es 911 o 611 basta con notificar al centro de emergencias y de acuerdo a las personas implicadas se da la respuesta y se canaliza a las autoridades en los pueblos en las poblaciones pequeñas existe la comisaría de familia que está compuesta por equipo psicosocial por un comisario de familia que asumen el manejo del caso en las ciudades y por provincias o por territorios o por regiones existen centros zonales del Instituto de Bienestar Familiar que tienen conocimiento de aquellos casos que reportan los comisarios o los defensores de familia y ellos asumen en casos de situaciones graves asumen la custodia el manejo del menor afectado por maltrato y pueden determinar medidas en el hogar para el manejo de la situación apoyos psicosociales para mitigar la situación o determinar que el menor debe ser retirado cuando tiene riesgos corre peligros en ese entorno familiar para generar un hogar sustituto o recurrir a un centro de emergencia o un centro de protección para el menor se inician cuando son casos graves se inician procesos de restitución de derechos de los menores muchísimas gracias la señora Ana María Marta Orella nos pregunta ¿qué acciones de políticas públicas se llevan a cabo en la prevención de violencia doméstica? hay políticas que varían en su aplicación en los territorios dependiendo del nivel de desarrollo de cada administración territorial hay autoridades competentes para hacer el abordaje hay secretarías de bienestar social hay comisarías de familia pero hay normas en el contexto nacional que protegen de la violencia intrafamiliar de la violencia de pareja y de la violencia a los menores de edad niños niñas y adolescentes estas políticas se aplican con mayor o menor eficiencia dependiendo de la estructura que tiene cada territorio y de la relevancia que le da cada gobernante a esa situación generalmente en nuestro país tenemos mucho énfasis en las medidas que se toman para ello y se adelantan campañas preventivas en las cuales está involucrado todos los componentes de la sociedad está involucrado el componente salud está involucrado el componente educación y todos estamos obligados a reportar a las autoridades para asumir un rol protector de cualquier menor que evidencie situaciones de maltrato o de violencia por ejemplo los funcionarios de salud en el sector público o privado no podemos dar alta a un niño que llega con estigmas de violencia estigmas de agresiones físicas así sea el papá o la mamá quien lo reclama y sean los responsables de la custodia del menor cuando se identifica una situación de violencia o de agresión física a un menor o de agresión psicológica o verbal automáticamente debe ponerse en conocimiento del componente psicosocial de la institución de salud para que haga un abordaje preliminar y si se identifica que esta situación son situaciones reiteradas o repetitivas sencillamente hay que llamar a la autoridad ¿y cómo se llama la autoridad? policía de infancia y adolescencia llega verifica el caso y lo reporta al respectivo comisario o defensor de familia para iniciar los procesos pero básicamente hay campañas ya estructuradas para educar a la gente en cada uno de sus ámbitos laborales todos los docentes son entrenados para identificar situaciones de maltrato infantil o maltrato intrafamiliar y para hacer canalizarlo a las autoridades competentes todo el personal de salud después de haberse formado en la profesión que se haya formado al empezar a trabajar en cualquier institución de salud en los servicios de urgencias o de pediatría o de salud mental debe ser objeto o debe participar debe asistir a un curso certificado de violencia entonces aquí empiezan las campañas pero también ustedes pueden observar y creo que no es solo a nivel de Colombia que existen campañas en medios masivos de comunicación que apuntan a la prevención de la violencia intrafamiliar y de la violencia infantil y resaltan la existencia de leyes que protegen a las víctimas de esas situaciones Muchísimas gracias seguiremos con algunas preguntas que nos han escrito en el chat y luego también daremos la palabra a varias personas que la han solicitado Doctor el señor Javier Alayón nos indica Doctor durante la pandemia ha aumentado el uso de tecnologías tales como computadores televisión redes sociales videojuegos entre otros ¿cómo evitar caer en el uso de malos tratos o uso de la violencia para el control de estos tiempos? Por eso incluí el tema en la charla de la recomendación de generar horarios o de estructurar un listado de actividades diarias a desarrollar de establecer cronogramas para el desarrollo de esas actividades y de permitir o facilitar la creatividad de los niños ¿para qué? Para variar la permanencia del niño frente al uso a los equipos de tecnología pues necesariamente los equipos tienen que distribuirse para las actividades escolares para las actividades de trabajo aquí hay más problemas por la disposición de suficientes elementos o equipos en el hogar para todo el mundo porque todos a la vez necesitan el mismo equipo que es el que puede recurrir muchas veces la familia por eso insistía mucho que ojalá las empresas en la medida de lo posible recordaran darle a los trabajadores herramienta de trabajo para trabajo en casa pero a la vez es necesario sensibilizar a los papás o a los responsables de niños de la elaboración de estos horarios para que los niños no caigan en el uso patológico de las tecnologías donde el niño se conecta se queda y difícilmente lo pueden quitar de la tecnología para participar de otras actividades pero no es decir las cosas no sirve que yo a mi hijo le diga ya fue suficiente te tienes que levantar lo que tengo que hacer es generar las condiciones para que él se motive por otras cosas si yo desarrollo actividades y el niño me ve participando de esa actividad y ve una actividad suficientemente divertida donde todos participan el niño termina dejando el equipo el computador y se va a jugar a compartir con los demás básicamente esto parte de primero entrenar a los responsables de la custodia de menores a los papás o familiares adultos responsables de estos menores para saber manejar las circunstancias y saber motivarlos para diversificar las actividades en casa y participar de las actividades en casa para generar para dar ejemplo y atraer o motivar al niño a vincularse a esas diversas actividades pero también es importante recordar que prohibir de tajo ciertas actividades en el computador no es correcto porque genera en los niños tendencias tendencias opositoras y desafiantes y terminan los niños volviéndose niños desobedientes entonces no es que a mí me parece que eso como pasa con muchos padres que consideran que ciertos juegos o muñequitos tienen un contexto diabólico o tienen un contexto religioso y se oponen a eso radicalmente y le prohíben a los niños jugar esas actividades muchas veces los juegos en equipos en tecnologías son mecanismos que usan los niños para compartir con sus compañeritos y amigos de barrio o de escuela entonces recordar que es una forma de mantener el contacto con otros miembros de la sociedad de nuevo muchísimas gracias doctor a continuación daremos paso también a la intervención de Jimena Cero ella ha solicitado la palabra y con mucho gusto Jimena bienvenida a este espacio buenas noches para todos gracias mi nombre es Jimena Cero me encuentro acá en la ciudad de Bogotá agradezco el facilitar este espacio para tocar un tema que en estos tiempos pues es tan álgido que la niñez la infancia siempre ha sido muy vulnerable en temas de violencia pero pues debido a la pandemia si se han agudizado los casos pues como he trabajado en varias organizaciones con el tema de protección y restablecimiento de derechos de la infancia quiero recomendarles a grosso modo unas líneas gratuitas en las cuales pueden de manera anónima si ustedes evidencian algún caso de violencia intrafamiliar o en contra de la infancia pueden hacer la respectiva denuncia para que se active la ruta de atención estas son la línea 141 que pertenece también al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en caso en que se generen violencias contra la mujer la violencia de género está la línea gratuita 155 también para que la tengan presente también hay que tener en cuenta que en estos tiempos como hay comisarías de familia que están cerradas debido a la cuarentena es posible también utilizar una línea de atención estas pues igual se las voy a anexar directamente en el chat para que las tengan presentes porque ahí se activan las rutas de manera más efectiva y digamos que cuando la persona no quiere verse involucrada porque su vecino es su familiar entonces lo pueden hacer como lo repito de manera anónima incluso cuando hay violencias de género la línea de las comisarías de familia que están atentas y protegiendo en esta cuarentena es la línea fija 380 8400 quería hacer por ese lado ese aporte y por otro pues el tema del manejo de la convivencia en el hogar y todo lo que ha generado un encierro que los niños no pueden salir al parque también les recomiendo a los padres de familia visitar páginas lúdicas donde pueden interactuar con sus hijos a través del juego el juego pues fortalece el vínculo afectivo el juego permite la expresión tanto de los niños de una manera más fácil en cuanto a los sentimientos y emociones entonces tenemos en internet la posibilidad hoy en día de aprovechar la tecnología y buscar páginas como PINPAU que es una página argentina y brasileña donde hay unos lúdicos músicos y pedagogos que están constantemente subiendo actividades para canto y juego en familia ese es mi aporte muchas gracias muchísimas gracias Jimena doctor Jimena muchas gracias muy bueno el aporte importante esos datos que los tengamos todos quienes participamos en estas charlas generalmente somos de instituciones y pues ese es un dato que no no tenía yo presente importante tener esas líneas y saber que las denuncias en este país por lo menos las denuncias o los reportes de las situaciones no tienen que ser con el dato específico de quien está interponiendo la queja tiene que revelarse el nombre de la persona porque para ello las autoridades del sistema de bienestar familiar hacen ojo estoy hablando del sistema porque no es solo el instituto de bienestar familiar sino que van desde las autoridades de policía y las diferentes comisarías y defensorías y sistema educativo y sistema de salud hacen las verificaciones correspondientes frente a cualquier reporte de una situación como ella Muchísimas gracias doctor tenemos otra intervención de la señora Karen Díaz así que señora Karen bienvenida a este espacio y por supuesto por favor indíquenos cuál es su intervención Buenas noches mi pregunta va más como enfocar el hecho de cómo se puede empoderar a la persona sea mujer adolescente niño que esté sufriendo de violencia Reportando la situación hay un abordaje que siempre empieza por revisar y hacer las los respectivos recomendaciones tanto al agredido o a la agredida como al agresor y existen equipos de intervención psicosocial por los territorios o por las comunidades que están adscritos a la comisaría o a la defensoría que una vez tienen conocimiento del tema van hacen el abordaje y hacen el seguimiento y canalizan hacia servicios que están contactados servicios de apoyo para ello cuando las situaciones son situaciones de riesgo hoy en día la ley protege a las personas agredidas y es posible retirarlas en la mayor parte de los territorios hacia centros o albergues de protección donde además de brindarles el albergue transitorio en algunas instituciones brindamos el apoyo profesional para orientación y terapéutico para que la persona se empodere y sea capaz de asumir en forma autónoma su dinámica diaria y sea capaz de afrontar las situaciones reportando a las autoridades la condición particular de maltrato a la que se ve sometida es importante decir que después de que una autoridad tiene conocimiento tiene que hacer tomar las medidas correspondientes y adelantar las acciones o canalizar para que las personas sean objeto de intervención y si hay recurrencia en esos actos de agresión por parte del agresor entran a jugar medidas de tipo punitivo muchísimas gracias continuamos también dando doctor va a ser alguna otra presidencia no sé si jimena esté todavía que pueda ayudarnos ampliando la el contexto del fortalecimiento de las personas jimena hola si es que estaba escribiendo las líneas de atención ya la pueden ver en los comentarios ahí quedan por escrito bueno pues lo principal para el fortalecimiento de las personas que están siendo víctimas de algún tipo de violencia es precisamente como asegura el doctor pues buscar el apoyo porque son personas pues inseguras donde el abusador se aprovecha que sus redes de apoyo son escasas que ellos precisamente se encargan de aislarlos de la familia de los amigos entonces es como siempre que como les decía hay una persona que está en riesgo pues activar la ruta a través de las líneas gratuitas hacerle reconocer sus derechos como sujeto de derechos que somos en este estado y también pues fortalecer sus capacidades porque la mayoría de víctimas de violencia de género sobre todo las mujeres aunque también pues en casos de hombres son personas que tienen baja autoestima son personas que digamos no han desarrollado sus capacidades en cuanto a lo ocupacional entonces las amas de casa que poco estudio tienen o pues educación básica digamos que lo importante es demostrar sus capacidades para emprender para tener un trabajo para que las personas estén constantemente capacitándose y a través de ese empoderamiento ya logran una independencia del agresor y son personas de la sociedad en cada logro que van alcanzando pues van volviéndose más independientes y menos vulnerables al maltrato eso básicamente es lo que podría reportar muchísimas gracias Ximena y por supuesto por todo el apoyo durante el chat para nuestros compañeros así mismo le daremos paso a la intervención nos indica la señora se llama Flor no tenemos el apellido pero está intentando pues también comunicarse con nosotros señora Flor está ahí señora Flor bueno si nos escucha pues por favor comuníquese por el medio del chat y nos puede hacer su pregunta por el chat continuamos con otra pregunta en este caso es la siguiente es una pregunta de Gabriela Rivas y nos indica doctor Ronald cómo puede afrontar el estrés en el teletrabajo en una madre lactante esto va ligado también a varias preguntas de mujeres que se preguntan son amas de casa están en teletrabajo o tal vez son madres lactantes y enfrentan este estrés en este proceso de COVID estamos hablando de una madre lactante que primero debería organizar su trabajo acordando cuáles van a ser esos tiempos de trabajo con su jefe para que no le interfieran los tiempos dedicados a cuidar a su bebé pero que también no debe quedar solo centrado entre el cuidado del bebé y el desarrollo de su trabajo deberá tomar tiempos de descanso dar dar de comer a su bebé amamantar el bebé dormir al bebé dejar aprovechar el tiempo de descanso del bebé de sueño del bebé porque los lactantes tienen más tiempo de sueño que de alertamiento en sus primeros años en sus primeros meses y utilizar alguna parte de ese tiempo de sueño del bebé para desarrollar una actividad diferente al trabajo para descansar relajarse leer ver televisión escuchar música y no solamente concentrarse en el trabajo por eso siempre hay que resaltar que lo primordial es definir cuál va a ser el tiempo dedicado al trabajo como los bebés tienen horarios todavía no regulados pues sencillamente hay que plantear cuánto tiempo no digo qué horario sino cuánto tiempo le va a dedicar al trabajo y cuáles van a ser los espacios que el sueño de descanso del bebé va a tomar para sus actividades personales y cambiar de entorno cambiar del ambiente de la habitación cambiar del ambiente del espacio de trabajo a otro ambiente de la casa para generar o favorecer esa relajación y desarrollar actividades de relajación que igualmente existen a través de las tecnologías acceso a muchas alternativas que las personas pueden acceder y pueden obtener información y ejercicios Muchísimas gracias doctor y también a Gabriela quien nos hizo esa pregunta tenemos una de las últimas preguntas de Lisette Andrade quien nos indica doctor ¿qué tan buena medida es colocar un horario preestablecido semanal en el que se le dé espacio a los niños para interactuar con la tecnología sean programas de televisión videojuegos juegos en línea redes sociales etcétera y además hasta qué edad es factible hacerlo hasta qué edad se puede hacer el colocar horarios permite generar disciplina en los niños pero el horario no debe ser un horario riguroso desde la visión del adulto porque recuerden ustedes que tendrán que generarse las condiciones ajustadas a la dinámica de cada niño es decir los niños pueden ser muy activos o hiperactivos y pueden ser niños menos 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 activos de acuerdo a la hiperactividad de un niño seguramente tendremos que tendremos que generarle una diversidad de actividades en el día porque un niño con hiperactividad seguramente necesitará cambiar de actividad antes de 40 minutos por ello no podríamos decir que tenga que ser estricto la generación del horario el horario de actividades de acceso a las tecnologías tiene que estar acorde con la característica de los niños con el horario específico donde los niños pueden conseguir las cosas de interés porque podrá hacer que el acceso a las actividades que consiguen las tecnologías tengan horario en la página a la que recurren y a la vez es necesario hacerlo de manera progresiva para que no sea una imposición con corte de tajo sino que los niños puedan ir cambiando la rutina y modificando su dinámica ajustándose a donde lo queremos llevar de manera de manera progresiva sin que sientan que fue una imposición firme vertical y de y de un momento para otro paulatinamente lo podemos ir motivando a que vaya cambiando la rutina y vaya ajustándose al horario que queremos que él tenga pero siempre considerando que lo relevante es la actividad como niño y no la actividad que me conviene como adulto muchísimas gracias doctor en estos momentos hemos revisado y estas son las preguntas que hay hay alguna otra pregunta adicional alguien quiera hacer algún comentario para finalizar este proceso de preguntas el día de hoy hola hola buenas noches y yo bueno damos paso primero entonces al señor por favor y luego la señora Luz Amparo Castro buenas noches soy Álvaro Cabrera de Cruz Roja ecuatoriana primero muy agradecido por la oportunidad que me brindan de estar en este espacio y para aportarles hace unas semanas atrás buscando googleando como digo encontré un documento muy interesante de la federación de la Cruz Roja que indica hay un link donde hay actividades un kit de actividades para el COVID-19 es muy interesante los objetivos primero es proporcionar actividades con las cuales los niños aprendan cómo mantener salvo de una pandemia y aliviar el estrés mental mediante un enfoque de aprendizaje jugando no puedo enviarles al grupo en el chat porque no estoy habilitado no sé si lo pueden habilitar o si no yo les mando por correo el link y adicional un material muy interesante también que me hicieron llegar unos compañeros acá en Ecuador de un curso que hicimos de psicologías en emergencia ese es el aporte doctor Rolay Álvaro muchas gracias interesante precisamente ojalá a través de de estas charlas pudiésemos compartir la información de diferentes páginas de acceso a esas alternativas para el desarrollo de apoyo psicosocial desde el personal entrenado de Cruz Roja hasta el desempeño de las de la actividad profesional de muchos de los que están participando en este momento además de las de los accesos de la Cruz Roja existen a nivel de las diferentes organizaciones de colegios de psicología de las organizaciones gremiales de psicología la oferta de esas alternativas y de universidades hay muchas universidades e instituciones de salud que ofertan este tipo de páginas muchas gracias doctor damos ahora la palabra a Luz Amparo Castro Rincón bueno muy buenas noches a todos muchas gracias por este espacio doctor Ronald muy interesante su presentación y muy conecto mucho mi inquietud con la observación que acaba de hacer el colega de la Cruz Roja ecuatoriana y es no solo frente a la documentación o material que podamos encontrar en línea tanto la sobre todo la federación y bueno Naciones Unidas muchos otros aquí la pregunta es qué herramientas podríamos articular o si hemos construido o me parece que tendríamos no sé si tendríamos que pensar frente a nuestro papel como Cruz Roja que podamos ofrecer es decir más allá de la ruta orientación que es bien importante conocer esto asesorar desde la línea de apoyo psicosocial me refiero a un entramado o una articulación de acciones por ejemplo desde las actividades de voluntariado desde recreación que manejan una serie de herramientas con la lúdica con las dinámicas que pueda servir de soporte o de apoyo frente a esta orientación en derechos o frente a esta asesoría que podamos brindar es decir como una unión ahí entre apoyo psicosocial recreación el trabajo del voluntariado enfocado precisamente en esos escenarios de prevención de la violencia de poder trabajar con padres educadores con todo el sector no solo escolar pero también en este núcleo familiar a través de dinámicas de lúdicas que podamos ofrecer digamos como esas acciones si las tenemos si las hemos pensado no sé hablo un poco pues de Cundinamarca por la experiencia que tienen y sobre todo mucho en el trabajo con temas de Paco y Panica anteriormente que me parece que puede ser interesante o sea un aporte adicional nuestro desde ese trabajo del voluntariado más allá del tema psicosocial que ya es bien importante para mí es la joya de la corona junto con el RCF pero creo que la recreación es una herramienta vital que a veces desaprovechamos mucho y que la Cruz Roja la juventud que nuestro voluntariado sabe hacer muy bien y que ahí creo que podríamos aportar frente a este tema de la prevención del manejo de derechos del conocimiento de sí mismo tanto a los niños niñas y adolescentes como a los padres de familia para poder disminuir a través de otras dinámicas estos riesgos de violencia como la inquietud si tenemos o si podríamos construir o articular y dejo la inquietud para todos de las seccionales Bueno desde la Cruz Roja Cundinamarca la Cruz Roja seccional Cundinamarca y Bogotá hemos desarrollado diferentes acciones hemos planteado propuestas de abordaje lo hemos hecho a través de propuestas de actividades y de equipos de respuesta y a través de el manejo de medios de comunicación me gustaría haber tenido mucho más recursos para hacer algo que siempre me he soñado y es estructuración de mensajes con caricaturas con dibujos animados para que los niños los niños aprenden más con lo que ven atractivo y escuchan pero pues en eso hay una limitación porque se necesitan desarrollos con personal entrenado para generar ese tipo de herramientas pero igual sé que hay muchas seccionales que han generado las alternativas porque los juveniles desde juventud hay actividades de recreación orientadas a trabajo directo cara a cara con los niños en los diferentes territorios en las diferentes comunidades y establecimientos escolares pero aquí creo que pues es una pregunta que deberíamos derivar a nivel de la dirección nacional de juventud a ver qué alternativas se han planteado para que todos los grupos de juventud tengan acceso y puedan llevar eso a la comunidad a través del uso de las tecnologías porque pues hoy la restricción es a nivel de todo el territorio y a nivel de todo el mundo existen esas medidas de distanciamiento social entonces allí pues no tengo certeza porque pues no estoy tan metido en cada uno de los detalles de cada agrupación pero esta es una actividad que planteas que debería ser manejada desde el grupo de la agrupación juventud y allí pues no tengo la información hacia que estén migrando para lograr disponer de herramientas para facilitar el trabajo con la población infantil en el contexto de la prevención de una manera dinámica participativa de los niños Muchas gracias doctor Sim solo dejo ahí la inquietud también a todas las seccionales es en general voluntariado en este nuevo ejercicio de la acción de cómo pensarnos a través de la lúdica y estos nuevos escenarios poder transmitir y pasar otras formas de no solo de educación sino de prevención y me parece que ahí tenemos grandes retos pero también gente con las capacidades creativas impresionantes que nos puede enriquecer y fortalecer ahí el trabajo entonces hago la invitación para que pensemos y trabajemos mucho en eso gracias muchísimas gracias a todos por esas intervenciones continuaremos con dos intervenciones más la siguiente es por Eliana quien también pidió la palabra así que bienvenida Eliana Buenas noches bueno primero que nada muchísimas gracias por ese espacio por todo lo que nos está referenciando el doctor Ronald y efectivamente importante que sepamos que tanto la labor que se está realizando por Cruz Roja como de parte de las demás entidades no ha cesado a veces pensamos que por lo menos hablo en el caso de Colombia específicamente de Bogotá que es el que tengo el conocimiento directo el hecho de que nos encontremos en cuarentena no quiere decir que las instituciones han dejado de parar por el contrario todos los servicios se siguen prestando se realizan de manera virtual para poder garantizar los derechos de los niños niñas y adolescentes eso permite que podamos generar acciones para que sean resarcidos todos sus derechos entonces para que no nos sintamos como maniatados en decir pero como hacemos ahorita si ya las instituciones tal vez no estén trabajando no tenemos tengan la plena seguridad que todos estamos a plena disposición a plena disposición y por supuesto trabajando las 24 horas del día entonces era más eso hacer énfasis efectivamente en las líneas que nos referían cada país tiene diferentes en nuestro país hablamos de la línea 106 de la 155 del 141 tenemos diferentes programas en Colombia estamos manejando lo que corresponde a CIVIM que es en donde manejamos el maltrato intrafamiliar presunta abuso sexual tenemos otro programa que se llama CISVECOS también hablamos para cuando existen quemaduras o presunta violencia sexual entonces siempre hay las herramientas lo importante es que activemos las rutas para que haya el acompañamiento correspondiente y profesional que se requiere y por supuesto lo que nos dice el doctor Ronald el ideal y a lo que más hay que enfatizar siempre es la prevención entonces trabajar eso de la mano con prevención podemos hacer un cambio cultural que es lo que más requerimos y en especial ahorita con lo que nos está sucediendo con la pandemia que no es algo que es de pocos días ni de pocos meses sino nos puede ser una oportunidad para generar ese cambio cultural tan grande que se requiere no solamente a nivel país sino a nivel mundial muchísimas gracias doctor su apreciación por favor Eliana muchas gracias por tu aporte excelente recordar que aún en estos tiempos de pandemia todas las organizaciones siguen desarrollando el trabajo las autoridades siguen estando atentos y con lo que ya hemos mencionado el incremento esperado y efectivo de situaciones de violencia intrafamiliar y maltrato contra niños niñas y adolescentes se ha dado con mayor razón las autoridades están activas en todo el proceso de vigilancia e intervención frente a los diferentes casos importante que tener presente que estas circunstancias son una oportunidad de aprendizaje y de estructuración de cosas que no nos atrevíamos a hacer y que hoy de manera forzosa hemos tenido que implementar por eso por ejemplo la educación virtual se fortaleció en muy poco tiempo e igualmente las intervenciones en Colombia por lo menos sabíamos que la telemedicina para el tema para salud mental no estaba expresamente definido y hoy es la alternativa para hacer los abordajes entonces tener eso presente todas las organizaciones están activas y lo importante es tener clara la ruta para activación en caso de situaciones de violencia intrafamiliar y violencia contra los menores de edad niños niñas y adolescentes muchas gracias doctor a continuación daremos paso también a una pregunta bastante importante que es para el caso de un hombre el manejo es igual doctor Ronald te confirmo si entendí la pregunta para el caso de un hombre el manejo es igual si señor en el caso de maltrato hacia un hombre el manejo es igual si el manejo tiene la misma ruta en caso de maltrato de violencia intrafamiliar o de violencia contra un niño una niña o un adolescente tiene el mismo proceso de activación de la ruta y de adelantar las acciones de acuerdo a las particularidades del caso ya el proceso de intervención se ajusta de acuerdo a la característica de la situación de maltrato y de acuerdo al sexo que se está abordando pero la activación de la ruta va en igual la protección contra la violencia de género y la violencia o maltrato infantil aplica tanto para hombres como para mujeres muchísimas gracias doctor agradecemos pues también este momento de preguntas ya hemos finalizado con este proceso y agradecemos su atención y participación en este nuevo ciclo de charlas virtuales para cerrar los invitamos que el próximo miércoles 12 de agosto al conversatorio de prevención y atención de la violencia basada en género te recuerdo que las inscripciones para los conversatorios se cierran un día antes de los conversatorios así que deben inscribirse por favor con tiempo para el dominio de yahoo hemos también tenido ciertos inconvenientes y por eso los invitamos también a agregar otros correos electrónicos de dominios como gmail hotmail o outlook gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad doctor ronald por favor una gran despedida y muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes por la participación muchas gracias natalie muchas gracias a todos por estar atentos y por participar de estos conversatorios invitarlos a estos espacios de capacitación de compartir conocimientos compartir experiencias que seguiremos desarrollando en este caso vamos a estar en un tiempo con el tema de violencias y de temas similares vamos a ajustarlos y ya el siguiente ciclo es precisamente dos conferencias sucesivas de violencia basada en género los esperamos y esperamos que ustedes en la medida de lo posible divulguen con conocidos para que haya el espacio de mayor participación y podamos compartir las experiencias y los aportes de cada uno de los que se logran vincular a las charlas muchas gracias y una buena noche Doctor Ronald una pregunta antes de despedirse ¿se puede hacer la pregunta? Sigue Víctor Yo tengo un tema de lo que te está hablando de la violencia intrafamiliar y si la violencia viene de un niño hacia una madre y la madre por miedo de pegarle y no maltratarlo por no ir presa o algo ¿qué podría hacer uno ahí? Bueno Víctor mira yo trabajo el tema de protección a menores con algunos a menores con discapacidades y menores con discapacidad mental psicosocial igual así como se puede reportar a manera de denuncia un evento de maltrato un padre o una madre que sienta que su niño tiene tendencias agresivas o a violencia contra los miembros de la familia contra sí mismo o contra contra la madre contra el padre o contra los hermanos y que sienta que no puede manejarlo puede recurrir a las autoridades para obtener el apoyo en el manejo correspondiente cuando se dan estas circunstancias es pertinente evaluar el menor para ver si se está presentando alguna situación específica con algún trastorno o si eventualmente existe algún nivel algún grado de discapacidad que amerite intervención muchas veces se intenta hacer todo el abordaje para lograr superar la situación y cuando no se tienen resultados y representa ese menor un riesgo para algún miembro de la familia o para toda la familia el el sistema de bienestar familiar activa o inicia un proceso para la protección de los derechos del menor y utiliza el mecanismo de traslado a un ambiente donde se pueda generar un proceso de intervención y de reeducación del menor para facilitar que evite esas conductas o elimine esas conductas violentas contra los miembros de la familia es decir que el menor que agrede a la familia también es objeto de protección de menor de protección al menor por el sistema de bienestar familiar en Colombia no sé si Víctor es suficiente la respuesta que te acabo de plantear si muchas gracias floreco quedó entendido muchas gracias bueno muchas gracias a todos gracias por haber participado el día de hoy espero que se continúen vinculando a estos espacios de conversatorios donde podemos compartir experiencias y fortalecer nuestras habilidades para el manejo durante estos tiempos de emergencia sanitaria declarada gracias gracias Gracias.